El turrón de chocolate Suchar, de hecho es el primero que desaparece en la bandeja. Bueno, mi historia comienza aquí, con la bandeja de Navidad. Y os voy a contar qué es lo que pasó y qué es lo que hicimos. Veníamos, pues que éramos los héroes, ¿no? Éramos una bandeja tradicional, teníamos el turrón duro, el turrón blando y el turrón de chocolate, que, como acabo de decir, era el primero que desaparecía de la bandeja. Había otros productos que iban entrando, no grandes innovaciones, en los bombones un poquito, pero nada más. Y estábamos mal acostumbrados. De repente nos encontramos con que esa bandeja empezó a cambiar. Y la bandeja se modernizó. Y el turrón ya no era el héroe. De hecho, cuando siempre nos percibían como un producto moderno, resulta que ya habíamos entrado en un poco lo pasado de moda. Los bombones empezaron a ser el nuevo héroe porque otorgaban esa bandeja como un brillo, una variedad, sofisticación en la bandeja de Navidad. Y bueno, viendo todo esto, ¿cuáles fueron las implicaciones? Perdimos cuota. Hicimos como si fuera un mercado, el mercado ficticio que creamos fue el mercado de la bandeja de Navidad. Y allí lo que vimos es que Suchar, que antes tenía una cuota de mercado importante en esa bandeja, cada vez se iba reduciendo más en pro a los bombones. Y a otros productos de chocolate que también eran atractivos. Cuando empezamos a mirar los valores de la marca, que siempre habíamos estado en el top de todos los valores, puesto que es una marca muy emocional, pues vimos que en temas relacionados con modernidad y como marca esencial en Navidad, empezábamos a caer. Claro, para nosotros eso fue un shock, porque que no sea Suchar, una marca esencial en la bandeja de Navidad, pues no podía ser. Y luego, cuando vimos a nuestros consumidores y datos cuantitativos, en la parte del gasto, en nuestro core de toda la vida, que eran familias con niños, nos estaban dejando de gastarse todo lo que se gastaban anteriormente en Suchar y estaban repartiendo ese gasto en otros segmentos, como eran los bombones. Otros productos de chocolate para esa bandeja de Navidad y para ese consumo de Navidad. En resumen, la marca daba señales de pérdidas de relevancia, habíamos desconectado con el consumidor y empezábamos a ser una marca que estaba pasada en moda. Y una de las cosas, cuando nos dimos cuenta de que esto estaba pasando y nos preguntamos los porqués, fue que no teníamos un territorio de comunicación muy apropiable para la marca. Entonces, la comunicación de Suchar en Navidad era algo que sí o sí tenía que estar y los consumidores no te perdonaban no estar ahí. Por lo tanto, la pata de la comunicación era algo clave para nosotros. Y no teníamos algo... O sea, siempre eran historias del Papa Noel, la madre, como os he dicho, el jingle. Les contábamos una historia, punto final, y no había un real insight, no había nada que fuera muy relevante para ellos cuando en los últimos años empezábamos a contarles estas historias. Entonces, nos sentamos, el equipo de marketing, conmigo, Consumer Insight, y empezamos a soñar. Y dijimos, vale, si tuviéramos un sueño, ¿cuál sería con esta marca? Por supuesto, volver a recuperar y ganar ese espacio en la bandeja de Navidad y conquistar otra vez a nuestros consumidores, conectar con ellos de nuevo. ¿Qué hacer y cómo? Bueno, teníamos claro el objetivo, que teníamos que modernizar sí o sí la marca y acercarla de nuevo a nuestros consumidores. Tenía que volver a ser relevante. No podíamos permitir que los bombones nos quitaran todo eso que habíamos estado construyendo durante años. Y utilizamos tres vías principales. Una nueva campaña de comunicación, innovación, importante, y brillar en el punto de venta. Y cuando digo esto, es que salimos a las tiendas y vimos que nosotros estábamos en las tradicionales mesas de turrón con los demás turrones y los bombones que empezaban a ser fuertes tenían unas exposiciones en los puntos de venta que eran absolutamente impresionantes y que no podíamos competir con ellos en la situación en la que estábamos en ese momento. Bien, empiezo por la comunicación. Solamente voy a poner ahora un vídeo si me funciona en el que vamos a ver que del 2012 al 2014 utilizamos un territorio que era el hecho con tus sueños. Era algo que veíamos que a la gente le gustaba y decidimos que fuera el eje principal de las siguientes campañas de comunicación. Y pasamos lo más importante de contar una historia a que esa historia fuera co-creada con nuestros consumidores. Ya no éramos más pasivos. Ellos tenían que... Nosotros nos teníamos que acercar a ellos y teníamos que generar algo para que ellos nos respondieran de nuevo. Y lanzamos una innovación que era su charoreo que con la combinación de las dos marcas pues se acercaba al público en el que estábamos más interesados y queríamos recuperar. Os voy a enseñar un vídeo que va a resumir qué fue toda la campaña de comunicación y qué fue lo que conseguimos con esa campaña. ¿Sabéis que hemos hecho una canción este año con los sueños de un montón de gente? ¿Y sabéis que esa canción gracias a su char cada vez que la descargáis toda la recaudación va íntegra para hacer felices a un montón de gente y que se cumplan sus sueños en estas navidades? Así que cuando lleguéis a casa si os apetece comprad la canción y dan todo a banco de alimentos y haremos felices a un montón de personas. Muchísimas gracias porque sé que lo vais a hacer y gracias a su char por permitir que pasen cosas como esta. ¿Por qué se han juntado más de 15.000 personas a cantar una canción creada por una marca? Desde hace más de 50 años el turrón de chocolate su char ha puesto una nota de magia en la Navidad de las familias españolas pero este año en España ha sido más difícil soñar. Por eso nos propusimos ir un paso más allá para conseguir hacer realidad la promesa de la marca. Este año hemos pasado de contar una historia a crearla. La idea inspirándonos en los más de 7.000 sueños que nuestros fans han compartido con nosotros a través del canal de Facebook de su char hemos colaborado con uno de los grupos más conocidos de España Maldita Nerea para componer y comercializar una canción original. Esta canción cuyo título es el claim de la marca ha sido el eje de toda la campaña. Para su difusión hemos utilizado tanto medios publicitarios convencionales campaña de televisión internet relaciones públicas punto de venta como medios propios de la industria musical llegando a un acuerdo con emisoras de radio promocionando la canción durante la gira de Maldita Nerea y distribuyendo la canción con Sound Music. Gracias a todo ello hemos conseguido convertir a nuestra canción en la canción de las Navidades Españolas. Y lo más importante todos los beneficios que se han obtenido por su comercialización han sido destinados a la ONG Banco de Alimentos y hemos hecho posible que miles de familias hayan podido celebrar la Navidad que sueñan. ¿Qué hemos conseguido? Uno pasar de decir hecho con tus sueños a hacer algo grande con los sueños de la gente para ayudar a soñar a los que más lo necesitan. Dos desplegar una experiencia de marca que integra publicidad y entretenimiento beneficiándonos tanto de la difusión publicitaria tradicional como de la viralidad del contenido y de la participación de la audiencia. Tres convertir a la canción hecho con tus sueños en la canción de estas Navidades consiguiendo que el videoclip oficial acumulara más de un millón de visitas en YouTube y que los usuarios generaran cientos de versiones del mismo. Cuatro conseguir crecer en ventas tanto en valor como en volumen consiguiendo el mayor aumento en cuota de mercado de nuestra historia en un contexto donde hasta la marca de distribución ha caído y hemos conseguido que todo un país grite desde el fondo de su corazón que quiere soñar sin miedo. Bueno para nosotros fue impactante porque fue un éxito brutal y quiero recordar que estos años eran años de crisis económica España estaba en plena crisis y para nosotros que la gente se gastara en una tableta de su char el doble de lo que cuesta la marca blanca pues imaginaos lo que fue ¿no? Bien como tengo mucho que me encantaría compartir todo lo que tengo con vosotros pero no me dan tiempo entonces en el 2013 simplemente deciros que seguimos con esta campaña con esa continuidad dado el éxito que tuvo 2012 entonces la idea era la misma esta vez el grupo fue el grupo que compuso la canción de Navidad de su char fueron Efecto Pasillo con la colaboración de Leile la cantante de la oreja de Bangkok también hubo un concierto todo el dinero recaudado en los conciertos y en la venta de las canciones de la canción nuestro objetivo era que nadie se quedara sin la cena de Navidad entonces bueno fue impresionante también la aceptación y la reacción de la gente y seguimos impulsando su charoreo porque fue una innovación que nos funcionó fenomenal en 2014 hicimos lo mismo pero queríamos todavía más interacción con la gente más conexión entonces tuvimos una idea que era a ver su char os he dicho al principio de la presentación que es magia entonces como una marca como su char no va a hacer un tributo a la magia de la Navidad entonces decidimos que esa era la idea principal de la campaña y pedimos a la gente que nos mandara historias mágicas que les había sucedido en Navidad nos mandaron muchísimas fue impresionante con las tres elegimos tres ideas de tres historias mágicas del consumidor y con esas tres fue el copy que salió en televisión esa gente sabía que íbamos a replicar la historia que ellos nos habían contado y además les dijimos que como fans de su char y como amantes de la marca nos ayudaran a crear este tributo a la magia de la Navidad entonces les pedimos que nos mandaran vídeos interpretando la nueva canción que este año fue interpretada por el grupo Funambulista que hablaba de la magia de la Navidad y les pedimos que con esas imágenes esas fotos que nos mandaran íbamos a crear un anuncio como tributo a la magia de la Navidad que se iba a emitir en televisión el día 24 de diciembre y me gustaría mostraros porque a mí me sigue impactando cuando lo veo es un poco largo pero creo que merece la pena la cantidad de cosas que nos mandó la gente estoy hablando de hasta colegios con niños con problemas especiales residencias de ancianos fue impresionante aquí va hoy cuelgan las luces sobre la ciudad abren regalos se respira y hay una estrella iluminando el cielo hoy sueñan los niños con lo que vendrá doce campanas volver a empezar la mesa puesta el corazón sincero y ahí estás tú llenándolo todo de luz magia que ha venido magia que ha llegado suerte de esta vida que no se toca magia cuando miro y te tengo al lado he hecho con tus sueños hoy todo ha empezado he hecho con tus sueños hoy chocan las copas de felicidad cuentan historias de algún tiempo atrás bailan los sueños sobre los tejados y hoy que lo imposible se puede alcanzar y que que cada paso que darás te saldrá bien que has aprendido de nuevo a mirar y ahí estás tú llenándolo todo de luz magia que ha venido magia que ha llegado suerte de esta vida que nos ha tocado magia cuando miro y te tengo al lado he hecho con tus sueños magia que ha venido magia que ha llegado suerte de esta vida que nos ha tocado magia cuando miro y te tengo al lado he hecho con tus sueños magia que ha venido llenándolo todo de luz magia que ha venido magia que ha llegado magia que ha llegado suerte de esta vida que nos ha tocado magia cuando miro y te tengo al lado he hecho con tus sueños magia que ha venido magia que ha llegado suerte de esta vida que nos ha tocado magia cuando miro y te tengo al lado he hecho con tus sueños magia que ha venido he hecho con tus sueños magia que ha venido 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 Bueno, la verdad es que a mí me sigue pareciendo alucinante que una marca consiga que la gente se movilice así, la verdad. 3.500 momentos mágicos recibidos, 1,7 millones de visualizaciones del tributo en las primeras 24 horas y casi 500.000 likes. A ver, entonces, 3 años de este territorio de comunicación, de hecho con tus sueños, nos habíamos cosechado muchos éxitos, pero aún así nos paramos a pensar qué estaba pasando con su chat, qué había cambiado. Entonces, acordaos de las dos principales problemáticas que os puse al principio. La primera que la marca daba señales de pérdida de relevancia y de ser una marca pasada de moda y esto, pues, obviamente estaba solucionado. La cercanía, el salir la marca a la calle, el conseguir conectar otra vez de una manera emocional con la gente, se había conseguido. Pero, cuando hablábamos de territorio apropiable y de basado en un insight potente y sobre todo apropiable a la marca su chat, ahí empezamos a tener alguna duda. Porque el territorio, de hecho, con tus sueños en Navidades podría ser loterías. Y al final habíamos salido tan como locos para conseguir estar otra vez, crear notoriedad, alcance, decirle a la gente que estamos aquí, seguimos aquí, somos una gran marca, que quizá en algún momento hicimos demasiado ruido y los mensajes que queríamos transmitir de su chat quedaron un poco diluidos. Entonces, bueno, pensamos. Nos hace falta volver a hablar con el consumidor y entender cuáles son los pilares reales de la marca su chat. Y los pilares de la marca, lo que os contaba al principio, estaba basado en la infancia. Su chat era buen rollo, era felicidad. Me acuerdo cuando era pequeño y me lo ponía mi madre, nostalgia. Pero de una Navidad bonita, no una Navidad triste. Entonces, vimos que había... Parte de ese discurso te lo daban con nostalgia porque ya la gente adulta, había parte de ellos que ya no vivían la Navidad con esa alegría y con esa emocionalidad. La vivían diferente. Eran adultos y habían perdido esa ilusión y esa inocencia. Entonces, quisimos basar nuestro insight en eso. En estas Navidades, con su chat, dejas salir al niño que llevas dentro. Para ello, también creamos una canción, esta vez con un artista Nobel, para no hacer tanto ruido, porque a veces que maldita Nerea fue un angulista, pues hace mucho ruido, pero también hay que saber el equilibrio. Y le dimos la oportunidad a un artista nuevo que nos compusiera la canción de Navidad de ese año. Sacamos como innovación su chat Chipsahoy y hicimos un experimento que tuvo muchísimo éxito en las redes sociales. El experimento se trataba de que la gente adulta que había dejado de creer en Navidad, nos contara cómo vivían las Navidades, en contraposición a lo que nos contaban los niños. Y ya es el último vídeo y me gustaría que vieras este experimento porque creo que también merece la pena. Y ya es el último vídeo. Yo lo digo, tengo mucho ilusión con la realidad, pero en el fondo, dices que es otro trabajo extra. Porque son comidas, porque son visitas, porque son llamadas, porque es un montón de trabajo, y si no tienes el no disponer del tiempo necesario, tienes que sacarlo. Y luego nos reunimos toda la familia y cantamos chiquiátricos y tomemos las uvas juntos. Decimos todos, no ir a centro del coche y al final, todo el mundo vamos a centro del coche. La ciudad lleva del cesto. ¿Sí? No sabes qué comprar, la comida, nadie está después de acuerdo porque son unas cuarenta y que a uno no le gusta la joya, a otros no le gusta el pimiento. A mí en Navidad me gusta comer florecitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Recuperar el yo niño que todos tenemos todavía dentro. Vivir más el momento y dejarte llevar un poco más por la ilusión que tienen ellos. Bueno, este es el territorio que estamos utilizando actualmente. Nos fue muy bien y me gustaría, porque claro, he hablado mucho, he enseñado muchas cosas, pero vamos a ver si esto a la práctica nos dio resultados, ¿no? En la práctica entonces. Crecimos cinco años consecutivos en ingresos en la compañía. Crecimos en cuota de mercado en valor. Empezamos en 2011 con un 37,7% de share y este año hemos conseguido un 42,8, casi un 49% del mercado, un 50% del mercado. Máximos en penetración y sobre todo el target que nos preocupaba, que era nuestro core, el de las familias con niños, había aumentado. En cuanto a visibilidad, recordaros que os contamentaba al principio de la presentación, que estábamos en mesas, que los bombones nos hacían sombra. Y empezamos a crear los mundos suchar. Esto es solo un pequeño ejemplo, pero en 2014 aumentamos los puntos de visibilidad en un 70%, el año 2015 sobre eso un 27%, este año no tengo el dato, pero sé que el objetivo era incrementarlo. Y los valores de la marca, la imagen, ¿qué pasó? Pues que crecimos como marca innovadora, como marca social y como marca emocional. Yo creo que volvimos a conectar con la gente y la verdad es que si tuviera que compartir con vosotros, y esto ya es lo último, el aprendizaje durante todo este tiempo que yo personalmente tuve, los consumidores están mucho más abiertos al cambio de lo que nosotros pensamos. Entonces, ser valientes porque yo era la que no era muy valiente y discutía mucho con marketing, pero reconozco que fue un movimiento clave para la marca y que la gente lo acepta y lo acepta muy bien. Pero, y esto también es importante, no tenemos que olvidar los valores y la esencia de las marcas. Un buen insight que al final lo que te dice es que estás conociendo tan bien a tu consumidor que vas a conectar con él perfectamente, es lo que realmente te va a hacer estar cerca de ellos. Y esto es todo. Muchísimas gracias.